La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Durango se sumó a la caravana de entrega de apoyos a familias afectadas por las pasadas lluvias y en poco más de una semana ha visitado más de 10 colonias donde se han beneficiado alrededor de 1.200 familias, con la entrega de 1.200 despensas, más de 500 colchonetas, 600 paquetes de hule y 200 láminas en apoyo a los hogares afectados. El operativo de apoyo cumplió con las indicaciones del gobernador José Rosa Saiz Puro Torres y se desplegaron diferentes brigadas para lograr una cobertura total en la que participaron además el DIF Estatal, Protección Civil y Seguridad Pública. En representación del secretario Jaime Rivas Loaiza, la subsecretaria de Bienestar Social Guadalupe Amescua, así como funcionarios de esta dependencia, acudieron a las colonias San Carlos y San José III para entregar de manera directa los apoyos, con el agradecimiento de los beneficiarios. Pues mucho porque sí nos hace falta todo lo que nos trae y nos mandó con la señora Lupita y para darle las gracias al señor gobernador y al licenciado Rivas Loaiza, que se mejoren y que todo esté bien para que nos sigan apoyando. Sí, claro que sí, muy agradecidas con él por esta gestión, por este apoyo que nos manda, ya que ahorita con esta contingencia pues estamos necesitadas, muy agradecidas en especial con el doctor Rosa Saiz Puro por acordarse de nosotros, de esta comunidad. Y que le mandamos muchas gracias porque nos está apoyando para nuestras hijas descapacitadas y para nosotros que ya no podemos. Y realmente la recibimos muy rápido su respuesta del gobernador, entonces pues agradecerles de todo corazón, de parte de toda la gente, su apoyo, deseándole que se recupere prontamente y estamos orando por él. Muchas gracias.